Quiero ahora saludar, cuando son las 6.18 minutos, a Nígmer Evans, el expolitólogo, director de Visor 360, consultores, vocero del movimiento político Marea Socialista. Nígmer, buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar en NTN24. Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, comenzaría preguntando, Marea Socialista, ¿está de acuerdo con el recurso que está interponiendo la fiscal en la sala electoral del TSJ para ir contra la constituyente convocada por Nicolás Maduro? Sí, Marea Socialista ha asumido una postura de adhesión al recurso de unidad expresado por la fiscal, porque además hemos hecho pronunciamientos políticos claros en las últimas semanas en relación con la necesidad de exigir que nos consulten. Es importante aclarar que nosotros no estamos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente como figura que está dentro de la constitución. Creemos que es un mecanismo absolutamente válido para poder concertar un nuevo pacto social si así es necesario. Lo que problematizamos es que la Asamblea Nacional Constituyente sola no es un proceso constituyente, porque el proceso constituyente es parte del poder originario y el poder originario es quien lo emana y por lo tanto debe aprobarlo. La mayoría de la gente en una consulta en función de discernir sobre las bases comerciales y convocar al evento de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, no creemos que en este momento la Asamblea Nacional Constituyente, en los términos que está planteado por el gobierno del presidente Maduro, sea realmente un mecanismo que resuelva la crisis económica y política y social del país, porque al final no nos va a eliminar las colas, no nos va a devolver los medicamentos que necesitamos. Ni tampoco va a detener la fuga de capitales ingente que ha existido durante los últimos años en el país. ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro se salta este paso tan importante que es la consulta popular? ¿En qué momento el pueblo soberano deja de ser importante para consultarle? ¿Por qué, si durante tanto tiempo, digamos que eso fue una bandera, en este momento se deja de lado? Por más excusas que den. Bueno, porque el gobierno del presidente Maduro ha cambiado el sujeto de la política, de lo que él dice representar, que es el proceso revolucionario y Chávez. Podremos criticar a Chávez en las cosas buenas y en las cosas malas, pero Chávez tenía un sujeto político específico, que era aquellos que vivían de su trabajo y los que estaban excluidos del sistema. Que cometió errores en el modelo económico y que no pudo superar el rentismo petrolero, podemos estar absolutamente de acuerdo con esa caracterización. Pero el gobierno del presidente Maduro lo único que está haciendo en este momento es profundizar las cosas malas, no supera el rentismo. Es más, ahora alimenta el extractivismo con el arco minero, que lo único que tiene como objetivo es sacar nuestras materias primas del 12% del país, entregando la soberanía del país a transnacionales. Y además cambia el sujeto político, porque ahora la preocupación no es lo que estamos padeciendo por la crisis económica y la escasez, sino que él se preocupa por quienes tienen los bonos, los tenedores de bonos en Wall Street, o su principal preocupación es China y Rusia, a quien por cierto ahora le tenemos una deuda retrasada por más de un año a Rusia en relación con préstitos que se han generado a la nación. Y bueno, pareciera que al final ni siquiera Rusia es una prioridad, porque al final lo que realmente le preocupa al país es pagar los 13 o 14 mil millones de dólares que deben pagarse este año de deuda en relación con los bonos soberanos y de PDVSA que se manejan en Manhattan. Ahora, por esta serie de críticas o por esta serie de posturas, en Marea Socialista ustedes han sido calificados de traidores. Estaba revisando las cuentas antes de comenzar el programa y la entrevista y por apoyar, por supuesto, este recurso de la fiscal igualmente. ¿Por qué? ¿Por qué traidores cuando ustedes en un momento comenzaron a hacer críticas, puertas adentro? Así es, y Dania, el problema es que es un efecto espejo lo que vive el gobierno de Maduro. Quienes le han dado la espalda y han traicionado al pueblo venezolano ha sido el gobierno del presidente Maduro y su equipo, pero ellos tienen que buscar chicos expiatorios. Quienes hemos dado un paso al frente desde finales del gobierno del presidente Maduro criticando, aunque aliados a la posibilidad de que todavía existiesen espacios de crítica, al final el gobierno del presidente Maduro, del presidente Chávez, sin embargo, en relación con el presidente Maduro, su política de exclusión a la crítica ha sido absolutamente fatal y las consecuencias las estamos viviendo hoy. Nos dicen traidores porque nosotros nos quedamos defendiendo la constitución del 99 y ellos deciden saltar la talanquera, porque la talanquera verdadera, Dania, es la constitución. Quienes traicionan la constitución como proyecto originario de lo que nosotros hemos denominado este proceso bolivariano, sin duda que tienen que buscar mecanismos de autodefensa y esos mecanismos de autodefensa personal lo que conducen es a atacar a el otro que en algún momento estuvo contigo acompañando un proceso y que se ha quedado defendiendo la posibilidad de que haya un desarrollo y un avance y se mejoren las cosas positivas y se superan las negativas de lo que hemos denominado proceso revolucionario y han decidido, habían optado incluso por no solamente violar, sino exterminar el proyecto originario que está reflejado en la constitución de 1999. Nismar, te puedo preguntar, ¿en qué momento comienza de alguna forma a implosionar el chavismo? Mira, desde el mismo momento que la corrupción se apodera del manejo de unos ingentes recursos como consecuencia de la renta petrolera, ya empieza a desfallecer el proceso revolucionario. No podemos atribuirle toda la responsabilidad al presidente Maduro, hay mucha responsabilidad del presidente Chávez. Nosotros advertíamos ya en el 2007 sobre el problema de la corrupción y cómo se estaba generando un desvío importante del proyecto. En el 2009 fuimos del conjunto de personas que en el Centro Internacional Miranda advertimos sobre el hiperliderazgo y los problemas que tenía la posibilidad de la construcción de un socialismo democrático con la concentración hegemónica del poder en una sola persona. Ya en el 2011 advertíamos que la enfermedad del presidente Chávez no tenía capacidad de relevo y que se había dejado lamentablemente la posibilidad de una organización compartida de actores políticos para darle respuesta a los problemas del país. Y lamentablemente en el 2013 tuvimos que dar el paso al frente porque ya no había más espacio para contenernos en relación con la posibilidad de generar un cambio real que necesitaba el proceso revolucionario para profundizar los aspectos democráticos del socialismo que se estaba planteando en ese momento. Hoy, además, clara y tajantemente te digo que no es socialismo lo que estamos viviendo en Venezuela. Hoy es un profundo autoritarismo neocapitalista que lo único que hace es promover las ventajas de los tenedores de bonos y de las transnacionales que no son absolutamente nada ni socialistas ni revolucionarias ni tienen nada que ver con ningún proyecto en ese sentido. Y las ganancias y la corrupción que se ha generado en algunos sectores sociales y políticos del país, el 1% en contra del 99% del país, por supuesto que no responde a ningún modelo económico ni político más allá del autoritarismo y de los intereses personales de un sector que tiene secuestrado al país. Ahora, Nismer, hay una crisis, por supuesto, en Venezuela. Pareciera a ratos que hay un callejón sin salida. ¿Cuál es la visión de salida que ustedes ven en este momento en que no hay un acuerdo y lamentablemente lo que hacemos a diario es contar muertos? Muertos de todos los sectores, simplemente venezolanos que van dejando la vida en el pavimento por una razón o por otra. Cuatro elementos fundamentales para pensar en el destrabe de la crisis del país. Uno primero es la necesidad de la reubicación de la protesta necesaria, pero no violenta. El segundo aspecto es el estimular, facilitar y convencer que el goteo institucional debe convertirse en un chorro institucional, que debe convertirse en una expresión concreta de aquellos que forman parte de los poderes públicos porque hay gente honesta, que tiene temor a dar el paso adelante, pero por ejemplo, la fiscal es una referencia importante de cómo se puede hacer de manera correcta en función de que aquellos que están en el gobierno y que tienen incidencia en los poderes puedan permitir la reinstitucionalización del país. Un tercer elemento fundamental es comprender que esto no se resuelve sin diálogo y sin negociación. Y más allá de la satanización en Venezuela que se ha hecho del diálogo, al final cualquier conflicto en el mundo que medie lo humano al final tendrá que ser resuelto con un diálogo transparente y una negociación clara. No lo que se hizo el año pasado, que fue una burla al país porque todo se quiso hacer por debajo de la mesa. Y un cuarto aspecto, la necesidad de comprender que el problema del país pasa porque los dos actores polarizados se pongan de acuerdo para resolver el problema pero entendiendo que no son ellos exclusivamente los que deben plantear la resolución de los problemas ni son ellos exclusivamente los que representan a todo el país porque el país es más allá del PSUV y de la mesa de la unidad democrática. Ellos apenas representan no menos de un tercio de la población en relación con la identificación política mientras que más de un 60% del país estamos cansados de esa polarización y necesitamos una expresión mayor que nos contenga a todos como venezolanos. Claro, lo que pasa es que estos dos polos de polarización no son dos polos uniformes. Entonces, estos dos polos que polarizan están a su vez conformados de ambos lados por varias corrientes y por varios sectores porque pasa en la unidad y pasa también dentro del chavismo. Hay una asimetría en muchos niveles y por eso estos cuatro aspectos que te acabo de mencionar, estudianía, tienen que nivelarse. Por ejemplo, la violencia que se suscita en las calles hoy es asimétrica, tiene una mayor responsabilidad el gobierno que los pequeños sectores de oposición que terminan las manifestaciones con violencia, pero las dos se ubican en la violencia. También la polarización, aunque no representan a todo el país, terminan concentrando la gran posibilidad del destrabe del conflicto y además a lo interno, ese 33%, la mayoría es de la mesa de la unidad democrática. Ahora, y dentro de ese tercer actor también hay una variedad infinita que ni siquiera está organizada y que apenas tiene alguna expresión en lo que somos hoy, María Socialista, en el espacio de despolarizados que estamos promoviendo, en las plataformas de defensa de la constitución que se están desarrollando. Tienen alguna forma de organización. Por eso es que lamentablemente, Sidania, la resolución mágica al problema del país no se decreta, sino que hay que construirlo. Hay que construirlo en la calle, sin violencia, pero con mucha presión y con mucho tino para que efectivamente el gobierno de Maduro se sienta acorralado a tener que cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela o renuncia. Y una última pregunta. ¿Qué lugar de la historia va a ocupar el gobierno de Nicolás Maduro si no ayuda a encontrar una salida y, por el contrario, promueve de alguna forma esa violencia desmedida por parte de los cuerpos de seguridad y sigue, de alguna manera, cobrándose vidas? Estamos en la etapa más oscura de los últimos 50 años de nuestra vida republicana. Y creo que Maduro pasará a la historia como alguien que ha pretendido ser un autoritario pero que el pueblo venezolano ha logrado y va a lograr frenar porque al final de instaurar una dictadura constitucional a través de la Asamblea Nacional Constituyente que pretende instalar va a tener una respuesta muy contundente por parte del pueblo venezolano. Quiero agradecer a Nipmer Evans, politólogo, director de Visor 360 Consultores, vocero de María Socialista. De verdad, un millón de gracias por habernos acompañado en la tarde de NTN. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes.